Martín, te saludo con mucho gusto. Es la primera vez que piso esta plaza como jinete y la verdad es una plaza muy chingona y muy bonita la verdad. Oye Martín, tu punto de vista de cómo se ha desarrollado el Rey de México, jinetes como Motosierra, como el Andaliego, jinetes también muy completos. Pues la verdad sí está dura la competencia, jinetes muy reconocidos de primer nivel, jinetes muy difíciles también de que los tumben, como es la Motosierra, Niño Olegre de Zulfango, el Andaliego, el Pequeño Guerrero de Oaxaca. Siento que pues todos le echamos ganas y a veces le dan las cosas, pero hay veces que no se logran por más que uno quiera. Y yo digo que pues eso depende también de nuestro señor padre. Oye, el compromiso con el mismo Gori, ¿no? De tratar de hacer un buen papel. Sí, la verdad sí, me siento muy comprometido con el Gori, que también ya llevaba por unos corrales y así, pero más que nada le echamos ganas y le dan las cosas, pues qué bueno, gracias a Dios. Y no, pues ya solamente ya sabes por qué nos dan las cosas. Mándenle un saludo al público, mucha suerte el día de hoy, y bueno, pues que el público se lleve un buen recuerdo de Martín Carrillo, uno de los jinetes que hoy en día está haciendo muy bien las cosas, muy bien su trabajo, y que, por cierto, habrá ese sueño de ir también a los Estados Unidos, Martín, ¿hay por ahí algunas tentaciones de poder estar en los Estados Unidos? Sí, y ya andamos, que prácticamente andamos en eso, ojalá y simplemente yo sin que nos haga, y sin seis años de Estados Unidos, sin que nada, y todo el mundo va a estar en los Estados Unidos. Quiero mandarle un saludo a toda la gente que me sigue, y a todas las que van a venir a este evento, pues que me lo va a ver después en las cámaras, que aquí está Martín Carrillo, y saludos. Está, señoras y señores, vamos a continuar con mucho más, por supuesto, desde la Monumental de Morelia. Martín Carrillo, mucha suerte el día de hoy. ¡Minda la puerta, minda la puerta, minda la puerta, lleno, minda la calle! ¡Lo está cazando, lo está cazando, lo está cazando! ¡Ahí te vas! ¡Vá Genau, rey corruption, señor! ¡Aquí dale, se va, déjame, ley Garrillo! ¡Se va, se va, se va! ¡Oiga! ¡Quíntaselo, quíntaselo, quíntaselo! ¡Quíntaselo, quíntaselo, quíntaselo, quíntaselo! ¡Quíntaselo! ¡Suscríbete! Jaripeo de las Estrellas Con Luis de A